Música Vamos un momentico, cojala bien, a ver que dice Música Recordando del corral de piedra Amoroso te estaré esperando Música Recordando del corral de piedra Amoroso te estaré esperando Música De ese mundo que está en la empresa Que a usted me canto yo te levantaré Música Y no importa que caiga el tormento Que me siga mojando yo te guardaré Música El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie nos sabrá El corral de piedra nos hará el babado Seguir cuidando siempre nuestro amor Música O sea, la primita de James O sea, la primita de James Música 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 La que sale con humo a la tienda Música Música La que queda lejos de tu casa Música A que sale con humo a la tienda Música Música La que queda lejos de tu casa Música De ese modo de contento Espera y cuando vea que pase Yo te llamaré Música 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 De ese modo de contento Espera y cuando vea que pase Yo te llamaré Música Música El corral de piedra nos hará el babado Seguir cuidando siempre nuestro amor Música Y brito con el alma Música 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 Música